Disfruta con tu familia, amigos y vecinos todas las actividades que hemos preparado para que compartas con tu comunidad en la Semana Comunal, del 6 al 10 de noviembre de 2012. Diviértete, ejércitate, infórmate y aprende participando de los festivales de salud, las brigadas de gestión del riesgo, los talleres de manualidades, la jornada lúdico-pedagógica y del conversatorio Innovación Social para el Emprendimiento Comunal y Comunitario. Y disfruta del gran evento de clausura el sábado 10 de noviembre en las instalaciones del Cubo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Gracias!